En mi video anterior les compartí mi experiencia entregando útiles escolares en la mosquitia hondureña Pero no les conté como fue mi aventura viajando por primera vez en una avioneta Y aterrizando por primera vez en tierras misquitas En este video les muestro como es viajar desde la ceiba y aterrizar en Puerto Lempire Amigos, amigos, faltan 10 minutos para las 6 de la mañana Llegamos antes de lo que pensé que íbamos a llegar Y vean que cuando veníamos vimos un amanecer increíble aquí en la ceiba Con las montañas de fondo, con las piñeras de fondo La verdad que una chulada de colores Y ahorita pues ya estamos aquí en el aeropuerto internacional Golozón de la ciudad de la ceiba Nos dijeron que teníamos que estar a las 7 de la mañana allá adentro Llegamos a las 6, buena hora Vamos a buscar algo que desayunar Y también vamos a ir a pedir nuestros boletos a la aerolínea con la que vamos a viajar en esta oportunidad Y también voy a aprovechar para hacerles un pequeño recorrido aquí Para que conozcan lo que es el aeropuerto internacional Golozón Bueno amigos, estamos ya aquí dentro del aeropuerto Golozón Me compré aquí en el espeso americano Es el único lugar que hay aquí para comer Me compré un pan con frijoles, con huevos Y también un cafecito americano aquí Vamos a ver que tal Está un poco caliente este pan la verdad Pero está rico, un huevito Vamos a ver el café que tal Este es un americano Verán que me tuve que poner este suéter porque me había dado frío ya Pero con este café se me va a quitar el frío Vean, básicamente todo lo que ustedes están viendo aquí Es el aeropuerto aquí de la Ceiba El aeropuerto Golozón Pues ahí están cada uno de los counters de las aerolíneas Aerocaribe, Riza, Lanza, CM Airline Prácticamente todas esas aerolíneas que se vienen ahí son aerolíneas nacionales El día de hoy vamos a viajar nosotros en esta aerolínea de ahí Que se llama Aerocaribe Que son las que tienen vuelos para la mosquitia Y vean que en esas maletas que están ahí No sé si han escuchado, pero hay un gallo allá adentro Escuchen Alguien lleva un gallo aquí en el aeropuerto No sé para dónde va ese gallo, pero ya rato está cantando Y pues por este lado tenemos ya lo que es la salida Y aquí hay algunas personas que están esperando su turno para salir Bueno, creo que son dos gallos ahora Y este es el espeso americano donde nosotros desalunamos Y ahí a la par hay un lugar como que venden licuados Por allá está la entrada Y esto es básicamente todo el aeropuerto aquí de la Ceiba Todo eso que pueden ver acá Ya nos dieron nuestros boletos Ese que está aquí es mi pase de abordar del día de hoy Y también nos tocó pagar un impuesto que hay que pagar aquí en el aeropuerto Para poder volar Vale 54 lempiras el impuesto que hay que pagar Y el avión nos dijeron que va a salir a las 8 y media Y se retrasó como 40 minutos más o menos Entonces a las 8 y media vamos a salir Son las 7 y 20 ahorita Tenemos que esperar aquí más o menos una hora Vamos a esperar aquí sentaditos Bueno amigos ya son las 9 y 10 de la mañana Ahorita estamos caminando aquí sobre la pista del aeropuerto Golosón Porque ya va a salir nuestro avión Y estoy asustado porque creo que vamos a volar en esa avioneta que está ahí Nunca he volado en una avioneta tan pequeña Tengo un poco de miedo la verdad Ahí ok ok Aquí caballero Solo vamos a esperar que suban ellos Vean eso que está ya Es pico bonito Subi subi Vamos a volar en este avioncito Uff que miedo gente Sí, recibido Observe Jackfin 32 Ingresando a plataforma Piste en uso la 07 130 y 0 grados 4 nudos UNH 3011 Temperatura 27 Hora 1512 Al paso del Jackfin Su rodaje aprobado Punto espera Piste en 07 Llame y listo Frecuencia 2 Estoy más seguro de este Porque este me está lloviendo la pista cuando vaya entrando Vamos a despegar Llegó la hora del despegue En esa montaña que está allá Es pico bonito Vamos a volar Estás enojado porque El clima está lloviendo Está lloviendo Está lloviendo Todo bien esto No sé si me escuchan pero ahorita ya vamos volando Vamos pasando ahorita, justo ahorita sobre el mar Desde aquí pudo ver la playa de abajo Se vio muy bonito la verdad Está siendo un día hermoso La montaña Todo el paisaje se ve increíble desde acá arriba Una chulada Belleza Dice nuestro piloto que vamos a 2500 pies de altura Pero en ascenso Y ya quiero ver como se mira la mosquitia de los aires Tengo muchas ganas de verla A ver que tal se ven esos ríos Toda la selva Dice nuestro piloto que vamos a llegar hasta 7500 pies de altura Wow, es bastante, es bastante Vean ahí se mira un río que desemboca en el mar La montaña se ve hermosa Y se ve ahí que hay sembrado mucha palma africana El que sigue allá es el Roatán Oh, esas islitas que se miren ahí son gallos corchinos Y allá son todos los que se miran a ver en la cámara Está la isla de Roatán Vean que ya estamos volando sobre las nubes Ya estamos muy altos la verdad Ahorita estamos pasando sobre Trujillo Y aquí a mi lado izquierdo estamos pasando por Castilla Que es el puerto que está aquí en Trujillo Puerto Castilla Y ahorita estamos pasando por este lugar Y nos hacíamos la pregunta ¿Qué terreno será ese que se mira ahí abajo? Porque pareciera que fuera tierra Pero también da la impresión de que fuese como agua pantanosa Entonces no sé ustedes cómo lo ven acá arriba Nosotros tenemos la curiosidad Si será tierra, será sacate eso o será agua Pero se mira como que es durito Ahí solo que nos tocaran pararnos Para ver si eso se hunde o no Especialmente un día Y el servicio de la que más le ha ido Pero se va a comer Y el servicio de la que más le quedó Especialmente un día Pero vamos a comer A ver si yo Hasta más Tendrá De nuestra Vueto ¿Veis De nuestra vertical ¡Suscríbete al canal! 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 Hemos llegado después de casi una hora y media de viaje Ando las piernas un poco dormidas Pero estamos aquí Vamos a estirarnos un rato Bueno, estamos aquí ya en el aeropuerto internacional de Puerto Lempira Bueno, este es el aeropuerto de Puerto Lempira Es una calle, sí Venga, acá traen los perros para que vuelan las maletas A ver si no hay nada malo Bueno, este era el avioncito en el que veníamos Oye amigos, acabo de ver el reloj Estuvimos más de dos horas en el aire La verdad que ya traía un poco dormido a las piernas Pero ya estamos aquí, gracias a Dios Llegamos a gracias a Dios Estamos bien Solo estamos esperando nuestras maletas ahora Bueno amigos, ya estamos aquí en Puerto Lempira En la cabecera departamental de Gracias a Dios En la Mosquitia Hondureña Ahorita pues ya estamos, como pueden ver Ya me cambié de ropa Ya me di un baño Ya estoy listo para hacer la siguiente parte del trabajo Que ustedes ya lo vieron en el video anterior Si no lo han visto pues Se los dejo al final de este video Para que lo vayan a ver Que es lo que andamos haciendo aquí Y quería cerrar este video Diciéndole que de verdad Que fue una experiencia increíble Volar por primera vez en una avioneta Había volado en aviones pequeños Y en aviones grandes Pero en una avioneta nunca había volado Solo veníamos 5 personas ahí en la avioneta Y cuando uno pasa por las 9 Se siente una tensión Bien rara Porque se mueve todo ahí Pero la verdad que la experiencia Muy bonita Muy agradable Creo que si me volvería a subir a una avioneta Me gustó la verdad Porque uno puede aprovechar más la vista Ya que puede ver para este lado Puede ver para el otro lado Puede ver ahí los ríos Se pueden ver los bosques Y en este caso Nosotros que veníamos cerca del océano Pues también se podía ver el mar desde ahí Y ahorita quiero mostrarles algo Que estoy aquí En este patio donde estoy En esta casa Vean esto que están viendo ustedes aquí Es un pozo Como las personas sacan el agua Aquí en la mosquita Bueno ahí hay una bomba Que es para mandar el agua A toda la casa Vean este es el pozo No sé si pueden apreciar Pero ahí hay una pana Como una jugueta Para sacar agua Y pues la bomba lo que hace Es que manda el agua Para ese tanque que está ahí Y ahorita ya se regresó Ya hay que cerrar la bomba Y bueno de esta manera Estoy llegando al final de este video En verdad espero que les haya gustado Pueden dejar un like si les gustó Pueden suscribirse a mi canal Si aún no lo han hecho Y también pueden seguirme En mis redes sociales Que se las dejo todas por aquí Nos vemos en un video nuevo Chao Chau 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 Chau